Buenas tardes mi nombre es Mario Lucas García de familia mezcalera y hoy les vamos a presentar un cucharillo que también estamos haciendo mezcal de él es un agave silvestre totalmente muy rústico le gusta vivir en las partes muy pedregosas con tierras blancas como ven ahorita hay mucha piedra y aquí es donde él se acostumbre a hacer su vida natural no